Ecuador abogó este viernes por unificar y poner al día los tratados internacionales sobre drogas para incorporar lo aprendido en las últimas décadas y centrarlas así en el respeto a los derechos humanos y en prácticas avaladas por las evidencias científicas. La investigación sobre la desaparición de un avión de Malasia Airlines se centra cada vez más en la sospecha de que el vuelo fue desviado deliberadamente, ya que la evidencia sugiere que se dirigía hacia las islas Andaman fuera de su pueblo. El presidente del Bayern de Múnich, Juli Junas, condenado a tres años y medio de prisión por fraude fiscal el jueves, anunció hoy su dimisión del prestigioso club alemán de fútbol y decidió no apelar por lo que ingresará en la cárcel. Lady Gaga vuelve a ser motivo de polémica y debate sobre qué es arte tras su concierto ayer en el festival South by Southwest en Austin, Texas, durante el cual dejó que una asistente le vomitara encima en pleno espectáculo.